La psicofísica La psicofísica es la rama de la psicología que aborda las relaciones entre las magnitudes del estímulo, las diferencias del estímulo y los procesos sensoriales correspondientes. Este es dividido en tres dimensiones. La primera es la física. La física representa las propiedades físicas de un estímulo y cambios graduales. Un ejemplo es la intensidad de un sonido. La subjetiva corresponde a la experiencia sensible del sujeto. Es única y refleja una serie de respuestas graduales y privadas que este experimenta. Un ejemplo es observar un corazón. Para uno será una percepción agradable y para otro desagradable. El juicio corresponde al informe del sujeto con relación a la experiencia producida por el estímulo y sus cambios. Un ejemplo es manifestar que fue agradable la imagen observada. Psicofísica antigua Su primera ley es la de Weber. Weber introduce la psicofísica como rama de la psicología y relaciona la magnitud de un estímulo físico y la intensidad con la que es percibido. Un ejemplo es que si tenemos en la mano un kilogramo de azúcar y añadimos medio kilo, percibiremos inmediatamente la diferencia en el peso. Por el contrario, si tenemos un saco de 10 kilogramos de azúcar y añadimos medio kilogramos más, casi no percibiremos el aumento. Ley de Fischner Psicofísica es la ciencia acerca de las relaciones funcionales de dependencia entre el cuerpo y la mente. Un ejemplo es que imaginemos que con los ojos vendados sostenemos cierto peso en la mano. Un compañero va aumentando lentamente este peso hasta que nosotros advertimos que se ha producido un aumento discernible. La magnitud de ese estímulo no es constante al percibirlo. Psicofísica moderna Su ley es la de Stevens El cambio en la respuesta subjetiva o sensación es proporcional a la magnitud del estímulo percibido, antes del cambio de la sensación. Un ejemplo es que a tu amigo le presentas un estímulo de luz media y le asignas un valor, por ejemplo 10. A continuación le presentas luces de diferentes intensidades, y a cada intensidad el sujeto tiene que asignarle un valor. Si es dos veces mayor la intensidad percibida, el sujeto la calificará como 20. Si lo tiene como la mitad, lo calificará como 5, y así sucesivamente. Así esa persona en automático otorgará un grado de brillo a cada luz. Gracias. Gracias.